Vamos a agarrar pareja y este es un tema estreno para todos mis investigadores Toda la SM18 Vamos a verla Amaneció En su cama Échale sabroso Tema nuevecito Escúñalo Dice Así Sabroso Dice Que 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 Dice Que Roja Hola Dice Sabroso A seguir de lo de SIDA, investigadores El patrimonio GMP18 Siempre con Famoso Bisa Sabraza Cumbia Escúchala Ya venimos ya, llegamos hoy Contigo, Famoso Ya nos reportamos Llegaron mensajados los malditos Capulas Días malote El triste y el maldito Rubles y Machado y Cracky 3 Paso y Llego No manches capulas, no familia, el corazón Contigo De frontera a frontera Se reconoce lo real El Olvera Zumbado sin parar el ano, Willy Siempre de corazón Escúchala Ya venimos ya, llegamos hoy Bisa Sabraza Ya llegamos mis aigados Los malditos niños malotes Malos, malos, malos El gigante claro y llena a un beso rufles Para Castro Baracolito Baracolito El machalito y chistelioso En Casillas Baracol Manifestá por la gran familia americana Siempre de corazón Dice Escúchala Échale sabroso, así. Échale tambor, 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 tambor. Entre esquinas de rosas, dan a su anciano. Y su gran amor, Verónica, hasta el cielo. Échale sabroso, Gonzalo. Siempre con famosos hasta el cielo. Dice, así. Qué, 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 qué sabor. Cumbia, 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 pero qué sabor. Un tenudo para reyes, y su amor lamar y sonido flex ball. Ese marco sale en la pequeña Ailey, DJ Botas. Siempre, puro, famoso a la verdad. Sabroso, hasta el cielo mi comba Chavi. Siempre con famosos de corazón. Sí, hermano. Y salga fuera tinta. Mi corazón tintero con ese sonidero. Te dedico el poema para ti, mi linda Tania. Te amo. Siempre con famosos y señor. Y la voy. Y llegó mi pesto a mi estado. Malditos Capulas nos llamamos. Para actrices, rubles, cantis, el bambino y Recio Tane. El alito. Edgar Bomia, rayas, piquichas, malditos Capulas. La gran familia mexicana. Niños maletes. Del y lecho. Casillas los malditos niños malos. Jefe de corazón con 10. Pulquería en la era. El mejor pulque. Comprobado por mí. Dice. Todos los malditos astrozas. Niños malotes. La familia mexicana. Latin Boys. Los Capulas. Los chamajos de los 18. Niños cinzas. Carmanitos locos. Los mocos. Los mocos. Dice. No soy raza porque no soy maricosa. Maldito Capulas. Siempre de corazón. El maldito rubles. Bacheli, bambino, mani, triste. Torre, granquizando, chas y gano. Hoy y siempre. Puro maldito Capulas. Para papá. Hacemos con nosotros. Dice. Para Mr. Bata TV. Váyanme Mr. Bata. Ya viene su tema. Organización Borrachos pero buen muchachos. Chacuito Gonzalo, Luisito Ortega. Chocopoderazos. Tengo famoso. Michela Dayas, Miguel y Michela de Celosbe. Nunca pero nunca. Nos verán en juicio. Hacemos con nosotros. Agua, me quita, agua del mar. Y yo malo siempre vamos a rifar. Chicotitas, casillas, los bicicletas. Tiene otro asco. Chano Lecho, niño toro.